¡Dámaris! Que fue una moda pasajera Y de ti me enamoré De veras hasta que quité la venda De mis ojos me di cuenta Que tu entretenimiento siempre fui A cambio del amor que yo te di Jugaste con mi corazón Sin compasión Haciéndome sufrir Yo simplemente fui tu novedad Para pasar el rato y nada más Y yo que idiota no creí Que fuera así Fui un entretenimiento para ti ¡Dámaris! Yo que fui una moda pasajera Y de ti me enamoré De veras hasta que quité la venda De mis ojos me di cuenta Que tu entretenimiento siempre fui A cambio del amor que yo te di Jugaste con mi corazón Sin compasión Haciéndome sufrir Yo simplemente fui tu novedad Para pasar el rato y nada más Y yo que idiota no creí Que fuera así Que fuera así De un entretenimiento Me encendías Y apagabas como una televisión Nada que se me antojaba Por pura diversión Yo simplemente fui tu novedad Para pasar el rato y nada más Y yo que idiota no creí Que fuera así De un entretenimiento para ti Para ti Para ti Y yo que fui tu novedad Y yo que fui tu novedad Y yo que fui tu novedad Y yo que ub